¿Usted siente que el vallenato cristiano está pareciéndose al mundo? Yo considero que el vallenato es vallenato. O sea, el tema de que si el vallenato es cristiano o es secular, vamos a dejar algo en claro. Para mí, el vallenato es vallenato. Esto es la música. Es la música, ¿no? Ahora, lo que debe cambiar, ¿cierto? En los cantantes cristianos que hacen vallenato, ¿ok? Es no imitar lo que están haciendo los otros cantantes. Deben tener una identidad propia, auténtica. Pero en ese tema de que si están sonando igual en ritmo, están sonando igual con el instrumento... Hasta parentesco de la voz. El parentesco de la voz. No es que me gusta como cantaba Diomedes, entonces yo tengo que hacer los registros de Diomedes. No, cada uno tiene que tener su propia esencia, su propia naturaleza. Es como si yo quisiera ahora mismo aquí querer imitar su voz, querer actuar como usted aquí en radio. No se puede, no se puede. Cada uno es original y tiene su propia esencia. Claro que sí, claro que sí. Yo también estoy de acuerdo con lo que usted dice, ¿no? Hoy por hoy, el vallenato cristiano tiene que evolucionar. El vallenato cristiano tiene que buscar la manera de volverse comercial. El parecernos, el parecernos en cuanto al estilo de otro artista, ya sea secular o sea cristiano, ya se convierte en una imitación. Y ahí es donde yo no estoy de acuerdo. No, y es que usted ha dicho algo muy importante. El vallenato cristiano tiene que evolucionar. Los más que... bueno, el vallenato cristiano no. Los cantantes cristianos de vallenato. Porque el vallenato ha evolucionado. Son los cantantes cristianos que no han querido evolucionar. Claro que sí. Hay que evolucionar, pero hay que meterse en la presencia de Dios. Entonces, decía, Edgardo, y ahí estoy de acuerdo con él, decía que de una u otra manera la gente quiere es aprovecharse del trabajo, de la dedicación de los demás. No se meten a la presencia de Dios para que Dios les revele notas, les revele arreglos, sino que se aprovechan a tratar de hacer lo que otro hizo. Ahí vamos. Es que el vallenato está evolucionando. Y vea, no lo está evolucionando a través de los que deberían, que son los hijos de Dios, sino a través de otras personas que de pronto hasta ni creen en Dios. Pero, y también culpo, y aquí se va a poner esto caliente, también culpo a los que consumimos vallenato. Somos piratas, Albert. Eso. Ese es otro tema. Ese es otro tema candente, ¿no? Y que no permite que evolucione el vallenato. Total, ¿por qué? Aquí nos vamos a hacer un corte, pero aquí les voy a dejar a nuestros oyentes lo siguiente. ¿Cuánto pagaría usted por escuchar un concierto de vallenato cristiano? Ya no quieren pagar más de 10 mil pesos. No pagan, no pagan. Y exigen entonces lugares de privilegio, exigen que esto, ¿por qué la tarima tal cosa? Este sonido no se escucha. Y calidad. Y el síndrome calidad. Y no quieren pagar más de 10 mil pesos. En vallenato celestial es la fiesta de la familia en Conexión Radio.